Vamos a estar hablando de estos temas con nuestro gran invitado Pavel Yachay de Yachayuasi, canal de YouTube, que está en todas las redes sociales tratando toda la problemática. Él es periodista, analista, político, profesor y que pues está todos los días hablando sobre la problemática nacional de la política coyuntural actual. Muy buenos días, Pavel Yachay. Gracias por estar en el programa Un Camino para Crecer. Bienvenido. Bienvenido. Les saluda Soledad Sabrera Ortiz. Bueno, primero muchísimas gracias por permitirme estar en el programa. No sé si se escucha. Sí, estamos y te escuchamos, Pavel. Buenos días. Gracias por estar aquí en el programa Un Camino para Crecer. Hoy día estamos tratando el tema análisis de la política actual de la prensa, el Congreso Ejecutivo en constante crisis. Todas las semanas hay temas y hay ruidos políticos de diferente índole. Entonces, esta semana se ha tratado el tema del supuesto secuestro de periodistas ronderos. ¿Qué hay detrás de estos hechos? Es cierto que los ronderos han tomado a los, han secuestrado a los ronderos, pues les han quitado su equipo, como dice la prensa. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Actualmente está en tema de investigación, ¿no? O sea, habría que esperar igual todo el proceso que se pueda llevar a cabo. Pero lo que sí podemos mencionar es que las rondas campesinas no es una improvisación de parte de alguna comunidad. Incluso en el artículo 149 de la Constitución Política Actual vigente, ya hay pues todo un reglamento donde se reconoce jurisdiccionalmente la facultad de las rondas campesinas. Personalmente, y eso ya es una opinión, no lo quiero dejarlo claro, es una opinión personal. Las rondas campesinas lo que están haciendo es suplir, suplantar el papel que el Estado peruano debería de cumplir en referente a la seguridad de la población. Son poblaciones olvidadas totalmente en un país que tiene de fundado casi ya doscientos un año. Hasta este momento hay diversas provincias, caceríos, comunidades que no cuentan con la seguridad. A diferencia de Miraflores, San Isidro, Barranco y ciertos barrios donde vive la élite económica peruana, ¿no? O limeña, vamos a decirlo así, la oligarquía. Hasta el día de hoy, y esto es vergonzante y es lo que deberían todos los medios de prensa publicar, es que este Estado, forjado de imágenes y semejanza de Fujimori, bueno, por lo menos los últimos treinta años, ha olvidado completamente la seguridad en los diferentes puntos del interior del país. Y eso le agregamos la falta también de seguridad médica, de infraestructura educativa, de logística, de recursos básicos como son luz, agua, desagua. Y, lógicamente, también el olvido de la prensa hegemónica nacional. Que nunca se preocupan por ir a esos lugares y mostrar la situación en la que se vive. Porque si lo harían, se caería toda esta farsa que nos hacen creer, diciendo que el Perú está en desarrollo, en progreso, en avance, y todo eso es gracias a la Constitución actual. No, porque si los periodistas harían su trabajo real, es de investigación informativa, en defensa del desarrollo intelectual de la población en la cual se encuentran, que en este caso es el territorio del Perú, la República del Perú, serían, pues, a los caceríos de Abancaica, Jamarca, Amazonas, Piura, Ayacucho, Cusco, ¿no? Y podrían mostrarnos la realidad de cómo viven nuestros hermanos campesinos, comuneros, la situación de anemia, tuberculosis, neumonía, desnutrición, que viven miles de miles de niños peruanos compatriotas. Pero no hacen eso. Y por eso esa comunidad, a donde han ido, pues, ahora último, estos mercenarios, ¿no? Estos terroristas de la información del cuarto poder han ido con el único fin de desprestigiar actualmente al gobierno de Pedro Castillo. Y no es, y hay que dejar claro esto, y no es por las acciones que está cometiendo ahora el presidente Castillo. Porque desde antes que el presidente ingrese, o sea, desde antes del 28 de julio, que se pudo colocar la banda presidencial, toda esta prensa lo que ha hecho es derruquear, asustar a la población, hacerle creer que con este gobierno, que ha sido llevado por un movimiento popular social y consciente patriota peruano, que iba a haber lo mismo que en Venezuela, decían ellos, un régimen castrista, que te iban a quitar tu casa, iba a haber cochebombas, iba a regresar Sendero Luminoso, que lo iban a liberar a Abimel Guzmán. Este conjunto de cosas, esa prensa basura, que solamente se dedica a mentir, engañar, a manipular en servicio a las grandes corporaciones y transnacionales, ha ido ahora a ese pueblo en Cajamarca, a esa comunidad en Cajamarca. Lógicamente, comunidad, porque no tiene una comisaría ahí. Porque los policías en general están ahí, como le digo, cuidando los barrios élites acá. Y lo peor de todo es que hay muchos retractores que dicen, no puede ser posible que ahora uno tenga que pedir permiso para entrar a una comunidad. Cuando vemos claramente que en estos barrios de acá, en el Golf, en La Molina, en San Isidro, en Miraflores, ¿cuántas veces para poder entrar a una urbanización uno no puede? Porque todo está completamente enrejado, con cámaras por todos lados, con seguridad personal. Y uno tiene que dejar hasta su DNI para poder pasar. Y luego, estas mismas personas dicen, ¿cómo puede ser posible? Que ahora uno no puede meterse a una comunidad. ¿Cuándo se ha visto? ¿Dónde está el derecho al libre tránsito? Y estas personas tan hipócritamente mencionan eso cuando sabemos que aquí, en Nimo Lima, a media hora, una hora, en el Palacio de Gobierno, sucede eso. Hay restricción hasta para playas. Eso lo sabe todo el Perú para poder pasar y para poder ingresar. Cuando debería serlo, como dicen ellos, tránsito libre, según la Constitución. Ahora, dicen también el tema de la libertad de expresión, ¿no? Usted también lo ha mencionado, compañero. Yo he escuchado que ha mencionado, sí, la libertad de expresión y todo. ¿Cuándo es una farsa? Los medios comunicativos que tiene el pueblo, ¿no? ¿A cuántas personas llegan en el Perú? O sea, alguna organización social, ¿no? Me refiero a algún sindicato, ¿no? Algún gremio estudiantil, alguna comunidad campesina, en el Perú. ¿Tiene un canal de televisión a nivel nacional? No lo tiene, pues. Entonces, ¿dónde está el tema este de la libertad de expresión? Porque para crear libertad, no se supone que todos podemos expresarnos. Claro, acá te dicen, sí, en papel. Todos podemos expresarnos, pero claro, solamente uno tiene un parlante y un micrófono. Entonces, ahí no hay libertad, pues. Están jugando, están mintiendo con ese tema. Libertad de expresión, claro, todos podamos tener un medio donde poder alzar nuestra voz. Y felizmente existen este tipo de medios alternativos, populares y sociales, que estamos haciéndole la resistencia y la pelea y la lucha a estos grandes medios hegemónicos. Y además, cuando vemos a quién le pertenecen esos medios, ¿no? Latina, Panamericana, ¿no? Canal 5, Canal 4, Canal 9. O sea, en realidad son un grupo de cinco o seis familias que manejan el gran espectro comunicativo a nivel de infraestructura y demás, ¿no? Por ese lado. Yo le podría mencionar al inicio. Pavel, ¿por qué crees que los medios están, pues, ensañándose mucho contra el pueblo y constantemente haciendo también, parcializándose por el otro lado, ¿no? Constantemente están provocando crisis, ¿no? Todas las semanas ellos atacan y, bueno, su rol ahora esta vez ha sido muy descarado ya. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, los medios de comunicación, desde el gobierno fujimorista, luego de que ellos intervinieron los diferentes canales y periódicos, ¿no? Mandando la línea editorial. Y además crearon medios como La Chucha, El Men, ¿no? El Chino, El Cheso, La Yuca. Desde ese momento en adelante se han encargado de idiotizar a la población peruana. Incluso eso podrían revisar, en YouTube están algunos programas de Marco Aurelio de Negri y a él no le van a decir que era socialista, no van a decir que era comunista, marxista, ni nada por el estilo. Él mismo tiene diversos programas donde menciona la putrefacción y la miseria de lo que son los programas televisivos en el Perú. Puro morbo, espectáculo, farándula, show, tipo de comedia donde se ridiculiza pobremente a la población peruana, ¿no? Personajes como la paisana Jacinta, ¿no? Ese tipo de los cómicos ambulantes, todo lo que tuvo, tuvieron, ¿no? Todos estos últimas décadas para distorsionar a la población, para distraer a la población, siguiendo el claro ejemplo de lo que diría Nicolás Meacabelo en su obra El Príncipe. Para mantener una población sumisa y obediente, dale pan y dale ciro. O sea, regálele migajas con asistencialismo político, o hazle creer que dándoles comedores populares, algo por ahí, ya eres el mejor presidente y además distráelos, idiotízales. Eso es lo que han hecho. Pero ahora, compañera, y respondiendo a su pregunta, aunque tenía que hacer esa introducción, se han dado cuenta que la población está tomando conciencia. Felizmente, y eso, digamos, es un aporte, ¿no?, que lo estamos utilizando para un fin social, los medios del Internet, ¿no?, las redes sociales, vamos a hacer su relación. Están democratizando la comunicación. De esa manera, ahora nosotros como pueblo, podemos prender un celular y grabar lo que sucede, informar lo que pasa. Crearnos una cuenta en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, ¿no?, y de esa manera poder comunicar lo que sucede en la actualidad. Entonces, cansado el pueblo peruano de tanta mesida, de tantos corruptos, ¿no?, de los últimos presidentes que hemos tenido, o encarcelados, o en procesos, o suicidándose para no ir a la cárcel. Vemos que en estos 200 años, no hay desarrollo industrial, precariedad laboral, casi el 80% de la población económicamente activa en la informalidad, ¿no?, sin desarrollo a nivel de producción, por ejemplo, de vehículos, de aparatos electrónicos, ¿no?, y viendo que además tenemos el oro, la plata, el cobre, el cine, el litro, el petróleo, el gas para hacerlo, que la población está harta, está cansada. Tanto así que en el 2020, cuando Vizcarra, que no van a decir que Vizcarra es socialista, castrista, chavista, seguidor de Che Guevara, no van a decir eso, ¿no?, pero que Vizcarra cerró el Congreso, y la gran población, pues, apoyó y respaldó esa acción que tuvo, este, ahí en Lagarto Vizcarra. Entonces, ahí se ve, esa es una muestra, ese es un síntoma de la capitalización, está harta, y está despertando, se está organizando, y la población incluso ha llegado al nivel de conciencia de decir, uno de los principales problemas esenciales es la constitución fujimontesinista. El Congreso es tanto así, se ha asustado, que incluso ya le puso un candado para la reforma constitucional. Entonces, también frente a esta situación tenemos a Perú Libre, el Partido de Perú Libre, que hace poco ha blindado a Merino y ha apoyado, al parecer, se está yendo un poco para la derecha, no sé, eso es lo que mucha gente, también hay un descontento en los medios, en las redes sociales sobre Perú Libre. ¿Qué nos puedes decir lo que está haciendo Guido Bellido, pues, también el presidente del partido, Vladimir Cerró, si va a apoyar la bicameralidad, qué se debe hacer frente a esta situación? Lamentablemente, a ver, hay que aclarar eso también, porque los compañeros que están mirando, compatriotas, no sé cómo lo analizarán, pero lo que tenemos claro es que hay una bancada parlamentaria del Partido Perú Libre, o sea, militantes del Perú Libre que actualmente son congresistas, que actualmente se han reducido a 16. Ahí está Pelicortalatino, Margot Palacios, Tiro Bellido, Gualdemar Cerrón, entre otros compañeros, son 16 en total, Ale Flores, ya, ahí estamos. Además de eso, están los comités ejecutivos nacionales, o sea, los representantes, digamos, del Partido Político Perú Libre, a nivel nacional, regional y distrital. Y sí, pues, como ya lo que usted menciona es lamentable, ¿no? Un sector, ojo, porque también aclarar las cosas para que no, pues, no distorsionar la información, no mentir, ¿no? No ser como la prensa basura. Un sector de los parlamentarios de Perú Libre se ha mostrado, lamentablemente, eso hay que decirlo, a favor de los intereses del fujimorismo, del porquismo, de la gente de Acuña, de Maricarmen Alba. Ejemplo, la blindaron a María Carmen Alba. Ejemplo dos, y este es el más, y este es el más, por lo menos políticamente es el peor, la elección de un tribunal constitucional por cinco años, ultraderechista, antitrabajo, antrederechos laborales y conservador, a favor del Opus Dei. Entonces, parlamentarios, no todos, pero un sector ha apoyado esa elección de estos tribunos, que son cinco años que vamos a tener ahí, o sea, que cualquier problema grave a nivel constitucional, ya sabemos para quién van a favorecer. Y lo último, como usted menciona, que eso ya es el más grave a nivel social, histórico, de la lucha, el blindaje a este, bueno, no voy a decir un término acá, pero a Merino, a Antero Flores Salagos, que era su premier, y al ministro del Interior, que era el que dirigía el tema policial, entonces, prácticamente, Guido Bellido con Gualdemar Cerrón, lo han blindado. Cuando se le ha preguntado incluso al secretario general, a Vladimir Cerrón, ahora último, hace cuatro días, en el diario Uno, tuvo una entrevista, y él dijo claramente, nosotros no vamos a apoyar el cierre del Congreso, ni tampoco el golpe a Castilla. Uno, ¿qué puede deducir? ¿Qué puede ser eso? Bueno, que se han acomodado, que ya tienen, pues, un puesto de trabajo, que de repente, con todas las denuncias que le están haciendo, no, estoy suponiendo, no estoy a, después me van a caer una carta notarial, no, pero, que puede ser que con estos apoyos que se hacen arriba, entonces, también van a buscar, ¿no?, que se le devuelva el favor, ¿no?, lo, lo criticable acá, y el hecho concreto, es que la acción que están teniendo, no corresponde, a los intereses populares, de este momento, al clamor del pueblo, el clamor del pueblo consciente peruano, que ellos han dicho defender, como Perú Libre, es directamente los intereses populares, ¿no?, y en este momento, el pueblo quiere cierre del Congreso, hay casi un 90% de esa aprobación de ese Congreso, ¿no?, la población ya se enteró, ya sabe, de manera alternativa, buscando, y ver, pues, que es necesario, que ese Congreso sea cerrado definitivamente, pero ahora, ahora lo que yo quería mencionarle, compañero, justo, es el tema, se cierra el Congreso, ¿y qué procedería?, ¿qué va a pasar después?, porque lo que se puede hacer, se cierra el Congreso, digamos, y se convoca, que nuevamente, elecciones parlamentarias, ¿y quiénes son los únicos, que van a poder participar, en esas elecciones parlamentarias?, son los mismos partidos políticos, por ese motivo, no solamente basta empujar, el cierre del Congreso, no solamente basta eso, sino también luchar, por la anulación, y derogación, de la constitución, fujimontesinista, a la vez, pero no solamente basta eso, porque, ¿qué tal, si se convoca una asamblea constituyente, y al final, los asambleístas, ¿qué llega?, son los mismos, y va a ser peor, incluso la constitución que se venga, por eso que, además de luchar ahora, en las calles, directamente, contra este Congreso, por anular la constitución fujimontista, también tenemos que hacer escuela política, hacer escuela de conciencia social y patriota, o sea, hacer este tipo de programas, no buscar la manera de hacer asambleas populares, organizar a la población, autoorganizarnos a nivel vecinal, barriar, laboral, sindical, gremial, comunal, rondero, campesino, civil, no tenemos otra opción, y es ahora, no una compañera, porque yo, quiero aclarar claro, esto, que si la derecha, vuelve a tomar el poder total, nunca más van a permitir, porque ya saben todo lo que se le puede venir, ya saben bien todo lo que están pasando, nunca van a permitir nuevamente que un movimiento social pueda llevar al sillón presidencial a un representante popular, nunca más lo van a permitir, porque ya se dieron cuenta que por estar atacando a Verónica Mendoza, no pensando que ella tenía cierta opción, y descuidar a Perú Libre, al final del movimiento social, se unió, cerró filas, y con toda la lucha que se hizo hasta amaneciendo, se afuera, cuidando el voto, se logró que Pedro Castillo entre ahí, por lo menos, a hacer un obstáculo a la mafia que está ahí arriba, a pesar de que no esté cumpliendo, pues como debería ser, ¿no?, el presidente. Así es, y entonces invocar, también ser consecuente, ¿no?, a Perú Libre, a los partidos que han sido de izquierda, pues están más divididos, creo, tienen que estar, pues unidos, unirse, y ser consecuentes con lo que el pueblo quiere, entonces, Pavel, agradecerte por ilustrarnos, por informarnos, todo lo que está aconteciendo de la coyuntura política, y siempre estás invitado al programa Un Camino para Crecer un Espacio, siempre de información, de ayuda y apoyo en todos los temas que es de problemática nacional. De repente, algún mensaje más ya para terminar tu participación. No, sí, primero, muchísimas gracias, compatriota, gracias por invitarme al programa, de verdad, muchísimas, un honor es participar en estos espacios que son del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, porque el lema que tenemos, por lo menos en el canal de YouTube, que es donde principalmente hacemos el trabajo, ¿no?, es de esclarecimiento pedagógico y demás, es socialicemos la información, y solo el pueblo, solo el pueblo. Así que solo convocar a todos ustedes, fuera de ideologías, fuera de dependerla, ser de derecha, ser de izquierda, nacionalista, socialista, comunista, o, 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 o el liberal, humanista, como se considera, aquí está primero la defensa de los intereses de la patria, no recuperar este país, que actualmente, hay que ser claros, no nos pertenece a las grandes mayorías, ya decía la Mauta José Carlos Moriato, ¿no?, es necesario peruanizar el Perú, y sí, no tengan miedo, es necesario en el Perú que sea una revolución, cultural, ideológica, de conciencia, ¿no?, que los recursos naturales se queden en este país, que se le ponga valor agregado, que se desarrolle la industria nacional, que haya un tema de desarrollo agrario, ¿no?, que no haya más precariedad laboral, ¿no?, que vengan las empresas privadas, sí, pero en condiciones de respeto a la nación, a la patria, que se respete la cultura, que se deje de tener estos medios de comunicación basura, que distorsiona la mitad, la mentalidad de los niños, y de destrucción directa, ¿no?, de cualquier tipo de avance cultural, este, autónomo, entonces, solo sería eso, hermanos, piensen, por favor, en el tema, hay que unir fuerzas como peruanos, como tal, y tal cual, recuerden que una transformación en el Perú, como también lo decía María Adri, no puede ser calco ni copia, sino tiene que ser creación heroica del pueblo peruano, eso sería todo, bueno, y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Pavel, y felicitarte por toda esa gran labor de la prensa alternativa que todos los días realizas, gracias, buenos días.